Me acuerdo que en 2015 y en 2016 también Cataluña en Comú, o en Comú Pudem, perdón, decía solamente investiremos a un candidato que nos garantice que haga un referéndum. Esto también lo decía Esquerra, me decía en otras formaciones. Esto hoy ha caído, ya no le estáis exigiendo a Sánchez que haga un referéndum, sino que hable de ello. Nosotros sobre todo, exacto, nosotros sobre todo lo que hablamos es de condiciones sine qua non para la permanencia de Sánchez en Moncloa. Y eso solamente hace falta tener un poco de memoria, y sé que suena muy testosterónico, y lo intento evitar, pero creo que es realista, Esquerra Republicana ha puesto y ha quitado gobiernos esta legislatura, y si hace falta lo seguirá haciendo, en defensa de los derechos civiles, sociales y nacionales de Cataluña, y de todo el mundo también. Nosotros, conviene recordar que al suelo votamos una moción de censura gratis, un techo de gasto gratis, 27 de los 28 reales decretos que ha presentado gratis, y lo único que pedíamos era una mesa de diálogo y se levantaron. Así que el no, el famoso no, a los presupuestos fue de ellos, no de nosotros. Hubo unos días en los que se notaba, incluso se decía, por parte de los afectados, que los presupuestos solamente los quería aprobar Podemos, o solamente los defendía Podemos, que es curioso. No, nosotros lo que queremos es entrar al PSOE, en una mesa de diálogo, y que hable de todo. Y creo que todo el mundo puede llegar a entender que eso pasa por un PSOE debilitado, y con unas fuerzas independentistas fuertes.